El programa hoy se encuentra de luto debido a que este lunes, 22 de enero, el Capi Alvarez informó en plena transmisión en vivo que su madre, la señora Gracia Aguirre Delgado, falleció este fin de semana a los 81 años de edad, víctima de cáncer. Antes de que Enrique Alvarez, nombre real del comunicador y piloto, presentara su sección Aclimátate, parte del elenco del programa como Andrea Escalona, Tania Rincón, Paul Stanley, Raúl Araiza, se acercaron y le ofrecieron todo su apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. El Capi resaltó que ser parte del matutino, tras la muerte de su madre, lo hacía sentir mucho mejor, ya que a la señora Gracia le encantaba ver el programa. No tienen idea cuánto me reconforta, estar aquí, con ustedes. El amor que siento en este programa, el abrazo diario durante todo este proceso de mi madre, el estar aquí fue muy padre para mí porque sentí mucho cobijo. El presentador señaló que pudo estar con su madre los últimos años, pero lamentablemente el cáncer le quitó la vida. Estoy muy contento porque vivió conmigo los últimos 15 años. La cuidé, pero el cáncer es muy fuerte. Ya descansó, estoy tranquilo y voy a decir algo que es una locura, pero estoy contento porque se fue contenta y sé que está bien. Sus compañeros resaltaron que siempre fue un gran hijo y que siempre estuvo atento a las necesidades de su madre. El Capi Alvarez confesó que su madre jamás supo que tenía cáncer. El conductor también recordó que su padre murió de cáncer después de dos meses de ser diagnosticado con esa enfermedad. Afortunadamente, yo he sido un hombre loco toda la vida. Mi padre murió de cáncer y cuando, se lo descubrieron, duró dos meses después de atacarlo en el hospital. Debido a esta situación, el Capi tomó la decisión de no decirle a su madre que tenía cáncer, por temor a que ella pasara por lo mismo que su padre. Cuando supe que el cáncer de mi madre era el mismo, yo tomé la decisión de no decírselo. El conductor reconoció que los últimos meses para su madre fueron muy complicados, pero comentó que siempre estuvo pendiente de ella. Antes de iniciar el pronóstico del tiempo, Alvarez mencionó que él quería seguir trabajando a pesar de la dura pérdida y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al recordar que su madre era su fan número uno. El conductor bailó la canción Aclímátate junto a sus compañeros, quienes al terminar la melodía lo abrazaron y no pudo evitar llorar. Descanse en paz, Doña Gracia Aguirre Delgado.